Hola, hola, el día de hoy les traigo un nuevo video en donde trabajaremos una de las muchas técnicas de pintura. En esta ocasión será la pintura con dedos o también llamada dactilopintura. Esta técnica favorece la psicomotricidad del niño como también el desarrollo del tacto, la creatividad y además de esto los niños se divierten. Los niños en esta técnica utilizan las manos, los dedos e incluso pueden utilizar el pie o los pies y los dedos de los pies. Además de esto, esta técnica desarrolla en los niños la coordinación del tacto, favorece su autoestima y también lo ayuda a trabajar de manera independiente. A continuación compartiré con ustedes los materiales que necesitaremos para el desarrollo de esta técnica. Necesitaremos acuarelas, en esta ocasión yo trabajaré con este tipo de pintura, pero puede ser témpera o la pintura que tengamos a nuestro alcance. También necesitaremos un pedazo de tela, de trapo o de papel para limpiar nuestro espacio y también limpiar nuestros dedos al momento de que el niño o necesitemos limpiar nuestros dedos. También un recipiente con agua. Es recomendable tener un recipiente con tata para que al niño no se le derrame en el espacio o sobre el trabajo que vaya a ir trabajando. Muy bien, en estos momentos veremos paso a paso la técnica de pintura con dedos. Muy bien, a continuación seguiremos con nuestra técnica sin antes ver o verificar que nuestro espacio donde trabajemos esté limpio y además sea amplio para poder trabajar y desarrollar bien nuestra técnica. La primera actividad que trabajaremos es la siguiente. Aquí los niños irán colocando la pintura con sus dedos. Nosotros ya habremos trazado el resto de la figura para que ellos ya solo vayan agregando. Yo por este lado tengo mi acuarela, mi agua y mi pedazo de tela húmedo para poder limpiar mis dedos. Trabajaremos acá la figura de la tortuga. Le aplicaré bastante pintura a mi dedo para poder ya agregarle a la tortuga de esta manera. Y acá los niños ya tendrán diferentes figuras. El resto del cuerpo lo pueden ir pintando con acuarela o ya sea con crayones. Eso ya va a quedar a creatividad de niño. Seguidamente tendremos otra actividad. En esta podemos ir trabajando de manera grupal y les iremos diciendo a nuestros estudiantes que vayan colocando la cantidad de figuritas que vayamos a ir colocando nosotros también. Al mismo tiempo. Vamos a colocar. Yo ya tengo aquí, apliqué bastante pintura. Voy a agregar acá. Muy bien. Cuando ya haya agregado yo la pintura, podemos ir trabajando el siguiente paso. Ya tenemos acá. Ya tenemos acá. Le agregamos esto. Acá. De este lado también. De esta manera. Y ellas podrán darse cuenta que irán formando una figura. Le agregamos algunas otras decoraciones. Y acá tenemos un dulce. Y de esta forma podemos ir trabajando varias figuras como las que a continuación yo les muestro. Seguidamente podemos también trabajar esta otra actividad en donde los estudiantes irán igual siempre trabajando con sus dedos. Yo aquí ya trabajé con anterioridad el tronco del árbol, también el pasto que sí, siempre lo realicé a través de o con la ayuda de mis dedos. De esta forma. Y ya en la parte de la copa del árbol, pues voy a ir agregando únicamente puntos. De esta forma. Y ya tenemos el resultado de la siguiente actividad. Esta actividad o esta técnica la podemos ir trabajando en diferentes áreas o integrando áreas. sea este en medio social o también puede ser en ciencias naturales, dependiendo del grado en el que trabajemos. Por último, tenemos esta actividad donde ya le llevamos al niño imágenes impresas. Y ellos deben de ir agregando pintura con sus dedos en todos los dibujos. De esta forma, tenemos algunas actividades a través de la pintura con dedos. Espero haya sido de su agrado. Hasta pronto.